El periodista mexicano Otoniel Martínez de TV Azteca estuvo en Nicaragua durante dos semanas en el mes de julio con el propósito de descubrir la vida cotidiana de los nicaragüenses bajo el estado policial. Junto a otros dos colegas, Martínez ingresó a Nicaragua desde Costa Rica como turista para pasar desapercibido ante el control que mantiene la dictadura sobre los periodistas nacionales y extranjeros. Elmer Rivas conversó con el reportero de TV Azteca sobre lo que describe como un país fachada que presentará en una serie de reportajes en la televisión mexicana a partir de mañana. Hola Marta, ¿cómo estás? Ya empezó este viaje. Mataron a jóvenes, a periodistas. Vean las ventanas. Y no es amenaza, es una promesa. Y sus cabezas en la montaña se las vamos a enterrar. Otoniel Martínez, gracias por conversar con nosotros. Acabamos de ver un adelanto de tu reportaje sobre Nicaragua que se publicará a partir de este lunes en TV Azteca en México. ¿Cómo lograste ingresar a Nicaragua sin que se te haya negado el ingreso? Antes de tu llegada al país, el régimen de Danilo Ortega ya había negado el ingreso de más de una decena de periodistas internacionales. Volamos de Ciudad de México a San José, Costa Rica y de la capital costarricense. Tomamos un camión que nos llevó a la frontera con Nicaragua y finalmente nos vimos obligados a pasar esa frontera como turistas. Esto implicaba no llevar ningún tipo de identificación, no llevar uniformes, no llevar absolutamente nada que nos ligara con la profesión. Esto también obligó a que nosotros desactiváramos nuestras plataformas digitales personales para que no existiera algún rastro en la red que nos pudiera vincular al trabajo periodístico que nosotros pretendíamos hacer. De equipo profesional ni hablemos, no llevamos cámaras profesionales, no llevamos iluminación, no llevamos micrófonos profesionales como estamos acostumbrados a trabajar. Lo único que llevábamos era celulares en la mano para poder documentar lo que nosotros queríamos, que era el día a día de un nicaragüense en ese país que está viviendo una de las peores dictaduras. Y así fue como nosotros logramos atravesar la frontera de Nicaragua y después de aproximadamente unas dos, tres horas en la estación migratoria logramos ingresar al país, que fue un momento de tensión porque evidentemente éramos tres periodistas que lo que teníamos en nuestras manos era un pasaporte que de cierta forma nos ligaba alguna huella con la profesión y fue 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 un momento de no saber si podíamos o no ingresar al al país porque el pasaporte nos lo quitaban y era llevado a las oficinas sin decirnos absolutamente nada. Regresaban, nos hacían otra serie de preguntas y nuevamente tomaban ese pasaporte y se lo llevaban a las oficinas y así ocurrió como en tres ocasiones que se demoró una cosa de dos horas, dos horas y media, hasta que por fin recibimos el sello migratorio y que entonces logramos cruzar la frontera y atravesar al país nicaragüense y continuar con ese viaje por camión hasta llegar a Managua. ¿Y qué pudiste encontrar en este viaje? Trabajamos nosotros a marchas forzadas para lograr el material suficiente. Lo hicimos de sol a sol, desde muy temprano salíamos a las calles de Nicaragua, de Managua principalmente, con algunas entrevistas que ya teníamos pactadas, otras nos fueron negadas, entonces tuvimos nosotros que buscar un plan B para lograr los testimonios que necesitábamos para contar la historia de Nicaragua. La intención de este documental periodístico, mostrarle a los latinoamericanos que la realidad de Nicaragua, uno, es una realidad que no puede estar ocurriendo en un dos mil veintidós y dos, es una realidad que posiblemente se esté escribiendo en otros países de Latinoamérica. En tu cobertura en terreno, ¿qué lugares visitaste y cuál fue la reacción de la gente en la calle a tus preguntas? ¿Tienen miedo los ciudadanos? Mira, primero nos movimos en Managua, fuimos a Matagalpa, fuimos a Cébaco, fuimos a Granada, fuimos a Masaya, esos fueron los puntos principales en donde nos movimos. Ahora, nos movimos en calles, nos subimos a buses, nos subimos a caponeras, nos metimos a mercados, visitamos plazas comerciales, visitamos parques, incluso nos paramos en rotondas, nos movimos en taxi, platicamos con transportistas, platicamos con nicaragüenses, platicamos con maestros, con médicos, platicamos con comerciantes de los mercados, platicamos con líderes andinistas que de cierta forma coordinan los barrios y también platicamos con líderes de la oposición que hacen todo por no ser silenciados y con los recursos que tienen hablar de lo que está ocurriendo en su país. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando nosotros llegamos? Son celulares, pero un celular en la calle incomoda al nicaragüense. Fui un cualquiera en Nicaragua y fui detenido en dos ocasiones por la policía nicaragüense y evidentemente tuve que enfrentar un interrogatorio policíaco para uno contestar quién soy, qué estaba haciendo ahí y por qué estaba grabando principalmente. En la segunda ocasión, que es uno de los momentos más tensos que yo vivo en Nicaragua, nos detienen por estar grabando la Plaza de la Revolución. Ya estaban los preparativos para el evento del aniversario y es ahí donde primero un policía nos ve y se portó muy indiferente, lo que nos hizo creer que evidentemente no pasaba nada. Y es que miren, yo fui a Nicaragua con la intención de retratar la realidad, no demostrarles una realidad que el nicaragüense no vive. Y entonces por eso yo me atreví incluso a grabar frente a policías para ver cuál es la reacción de un policía, ¿no? Y lo hice en ese momento y yo detecto que una mujer uniformada, pues no se distrae con lo que yo estaba haciendo y yo estaba evidentemente de una manera muy franca grabando la catedral en la Plaza de la Revolución. Sin embargo, cuando caminamos unos pasos más, yo ya a escasos dos metros de esa gente, escucho que a través del radio le dicen quiénes son los que están grabando en la entrada de la catedral. Y después viene una indicación que no nos permita irnos y que esperemos ahí hasta que llegue el jefe de esa uniformada. Y es entonces cuando llega él y dos personas más uniformadas también y nos empiezan a hacer una serie de preguntas agresivas directas. Yo les voy a mostrar en este documental cómo además de las preguntas son señalamientos directos a nuestro trabajo y evidentemente indicaciones agresivas frente a la Cámara como desactiva ese teléfono y después vino el interrogatorio y después vino la revisión de todo el material. Ese día nos quitan el material y ese día lo que nos salva es únicamente la habilidad de la persona que fungió como guía durante todo el viaje a Nicaragua. Entonces, esas fueron las cosas que a mí me empezaron a levantar estos síntomas de que algo no está bien en Nicaragua. Otro momento que yo vivo muy parecido fue en el mercado del oriente. Yo empiezo y entro. A ver, yo como mexicano tengo la libertad de grabar no con celulares, sino además con cámaras profesionales en un mercado. O sea, no tengo ningún tipo de restricción. Y fue en ese mercado cuando yo vivo la reacción más franca de la gente que te queda primero viendo muy extraño. Dos, gente que se voltea, que se tapa. Tres, gente que sí se atreve a cuestionarte por qué estás ahí, por qué estás grabando, ¿no? ¿Qué estás buscando? Y después en este ejercicio de revisar todo el material que nosotros habíamos logrado, empiezo a identificar que en las imágenes, yo grabando y yo hablando algunos, grabando algunos stands, me puedo dar cuenta que detrás de mí, pues miradas muy amenazadoras, ¿no? Miradas directas. Y empiezo yo en las imágenes a identificar a la misma persona en varios momentos de mi recorrido. Lo que también me parece no es algo normal. Y algo similar, yo vivo en uno de los buses, cuando yo me subo y empezamos a grabar, yo empiezo a platicar con un usuario y una persona, un joven, me empieza a grabar a mí, a mis compañeros y empieza además a enviar no solamente esos videos y esas fotografías, sino también la ubicación de ese trayecto que nosotros hacíamos. Nosotros descendimos, no pasó a más, pero ese es otro de los síntomas que yo documenté y que puedo decir, no me parecen normales. Entonces, yo me encontré con eso, con una población nicaragüense que tiene miedo a hablar, que aquellos que se cargaron de valor me pidieron de una manera muy sincera que omitiera nombres, que omitiera rostros, incluso que fuera muy cuidadoso con la ubicación en donde yo había hecho las entrevistas, lo cual me habla de un miedo silenciador. Y evidentemente también pude documentar ese segundo lugar en pobreza que protagoniza Nicaragua en Latinoamérica. Otoniel, ¿cuál es tu llamado a la prensa internacional? ¿Por qué deberían de voltear a ver hacia Nicaragua? Somos nosotros las voces, somos oídos y muchas veces los ojos de aquellos que no pueden hacerlo. Y me parece que como periodistas, como reporteros, no podemos ser indiferentes a lo que le esté pasando a un país, sea Nicaragua, o sea Venezuela, o sea Cuba, o sea el mismo México. No podemos nosotros callarnos, porque entonces somos cómplices de la normalización de las cosas que no deben de estar ocurriendo en un país. Y por eso mi intención de llegar a Nicaragua y además de lograr el trabajo que les vamos a presentar. Pero creo que esta oportunidad, Elmer, que tú me das de hablar justo de este punto, es eso, es un llamado a las autoridades, sí, a la opinión internacional también, pero sobre todo al periodismo de otros países latinoamericanos. Porque me parece que no podemos nosotros ser cómplices de lo que esté ocurriendo en un país como Nicaragua. Y entonces me parece que necesitamos a más colegas, como lo están haciendo los periodistas, los reporteros nicaragüenses, que aún cuando han tenido que vivir el exilio, pues siguen haciendo un trabajo periodístico para no callar la voz de un país. Y me parece que es lo que tenemos que hacer el resto de los que nos dedicamos a este oficio. Lo que sí no podemos permitir es callarnos, como han sido callados cientos de miles en Nicaragua. Vos has resumido tu experiencia en Nicaragua y la has descrito como un país fachada. La gente que quiera ver tu reportaje, ¿dónde y a partir de cuándo podrá verlo? El próximo lunes, 15 de agosto, en todos los espacios informativos de Azteca Noticias, van a poder ver cinco piezas especiales, una por día. Y después de verlas al aire en nuestras pantallas, también van a poder ver estas piezas en todas las plataformas digitales. También en mis redes, arroba guión bajo Otto Martínez en Twitter, les voy a estar compartiendo entrevistas exclusivas y además podcast y otros contenidos alternativos que estamos produciendo para poder utilizar todo el material que logramos en dos semanas de estancia y en Nicaragua. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.